Danos la pasta Felipe, suelta la pasta rey. 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 Felipe, Felipe, concórtate. Felipe, suelta la pasta solidaritate. Felipe, Felipe, solidaritate. Danos la pasta Felipe, suelta la pasta rey. Danos la pasta Felipe, suelta la pasta rey. Bájate del crono, comparte un poco. Comparte un poco, el sistema sanitario te pide. Danos la pasta Felipe, suelta la pasta rey. 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 Comparte un parigo. Danos la pasta Felipe, suelta la pasta rey. Danos la pasta Felipe, suelta la pasta rey, un partido. Suelta la pasta rey, comparte un poco. Felipe, comparte un poco. Felipe, comparte. Felipe, comparte un poco. Felipe, comparte un poco. Felipe, comparte un poco. Felipe, comparte un poco. Felipe, comparte un poco.